hola les saluda su amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy les voy a enseñar a preparar una bebida que pues casi nadie lo prepara lo sabe pero yo se los voy a enseñar es un agua natural que aquí en chiapa nosotros llamamos refresco pero es un agua natural de tomate tomate combinado con limón increíble pero cierto que vamos a necesitar entonces un litro de agua medio acá y medio en la licuadora y vamos a comenzar nada más le vamos a partir las lo que es la cabecita vamos a licuarlo con todo y semilla como vamos a colarlo no hay problema este para un litro de agua vamos a necesitar cuatro tomate más o menos como de este tamaño de preferencia que esté en su punto que esté rojo para que ayude para que ayude el color y sale un color increíble es más como que si usted estuviera bebiendo él el agua de sandía y no es sandía sino tomate bueno ya que lo ponemos vamos a licuarlo y de ahí lo vamos a comenzar a a colar miren el tomate aparte de contener mucha vitamina este sirve para la hipertensión arterial para las personas que padecen de esto esto es muy bueno aparte de ser una agua fresca es este pues es un medicamento natural porque este no contiene tanto sodio es baja en calorías no contiene grasa así que para esas personas y también para las personas que están a dieta la gente que le pone a dieta bueno quiere tomar un agua que no le vaya a dañar que que haga haga su agua de tomar así que esto es medicinal y es un agua que favorece inclusive favorece la digestión para las personas que que tienen problemas digestivos también esto es muy bueno así que con esta con esta agua no solamente estará tomando un un agua normal sino un medicamento de ahí procedemos a le vamos a poner dos tomate dos tomates perdón dos este limones de cuatro tomates dos limones más o menos grandecitos aunque realmente en esta temporada no sé si en todos los lugares pero aquí en que tienen que estar en esta temporada se pide muy caro los limones las legumbres pero realmente están más caros los refrescos embotellados que además que van a dañar siempre yo te voy a recomendar que cambies tus refrescos por tus aguas naturales te alimentan y aparte aportan salud para tu cuerpo, para tu vida bien el azúcar eso sí eso sí es este como lleva lleva suficiente pero es al gusto realmente el azúcar es al gusto vamos a ponerla aquí se recomienda si lo va a tomar este así frío ahí está rico bueno a mí me encanta el agua de de tomate es un agua increíble increíble muchos dicen no que nada más para la salsa para el arroz para las comidas no también lo podemos disfrutar en un agua en un refresco como decimos aquí en chiapas totalmente fresco mire aquí ya le ponemos los cubitos yo siempre le recomiendo que nunca le ponga cubito acá porque le va a bajar todo el sabor el color si lo si quiere frío por separado póngalo en los vasitos y conforme lo va tomando le va poniendo o si no ya ha hecho lo pone en su refrigerador para que se enfríe normal y va a quedar súper bien bueno espero que les haya gustado lo pongan por obra realmente les los recomiendo para que se enfríe normal y va a quedar un poco más bueno